El peluche es hombre muerto, ya donde estés es hombre muerto Hijo de puta por marcharse y por encima por hablar mal de uno Me llamó hace un par de días, igual, ¿cuándo fue eso, cubano? Hace unos cinco días, por lo menos, unos seis Eso es, unos seis días me llamó el peluche diciendo que está en Guadalajara Con su familia, cuidando de ellos, por si quieres llamar a tus contactos y que le hagan algún tipo de visita, muchacho Sí, sí, le mandaran un regalo bomba Eso es A la hija, a la hija del peluche Oye, patrón, para que vuelva usted al ruedo y que vuelva usted a recuperar la motivación que tenía usted antes Van a venir ahora unos muchachos a contarnos unas cosas de unas movidas que han pasado en sus barrios y tal Le importa que se quede usted aquí presente y que escuche Y dé usted también su punto de vista Me quedo, me quedo A ver, a ver, ¿a quién va a traer por coger ya? Son unos azules ¡Joder, con los coches de abajo! ¡Que le apagan la puta sirena! Ay, los... los... los que... Hay un tipo ahí que se llama Hugo Díaz, ¿puede ser? Eh, no El Hugo Díaz es que resulta que hay dos azules en la ciudad, patrón Hay dos grupitos de los azules Unos que vienen de Rumanía, casual, no sé por qué, pero bueno De Rumanos, Crips Ah, por eso me dijeron que tenían problemas con otros de azules o algo así Eso son Y otros que vienen de Nueva York que son los que tú me dices de Lugo y compañía, hijo Eso es eso, sí, sí Pues ahora vienen los rumanos Y van vestidos de naranjita, ¿verdad, patrón? Esos mismos son, sí Eso está bien, eso está bien Me gustaría que si usted quiere, patrón, de alguna forma u otra Me pusiese usted un poco al día sobre los grupitos estos con los cuales yo Bueno, nunca he coincidido, nunca he hablado con ellos Y que me des un poquito más de información Pero usted le vende a todo el mundo armas No, no A ver, a todo el mundo, a todo el mundo como tal, creo que no Tenemos bastantes grupos, tenemos muchos contactos Si no me equivoco, los rojos, los americanos ¿Qué más tenemos por ahí, cubano? Los blancos Los azules también Los blancos, que saben Disculpame, que saben de los blancos Es porque me dijeron que eran unos tipos que veían allá en la fuente Y yo tenía un grafite allá en la fuente Y los higueputas me lo ahorraron Creo que se han mudado, si no me equivoco Sí, están mudados Están paralelos al barrio de los rojos De los bluts Están cerca de ellos, pero cruzando la calle Ahora nos ponemos un poquito más en tema ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, muy tranquilo Buenas ¿Qué tal? ¿Conocéis al hombre que tengo sentado enfrente mío? No, conozco a Julián, pero al de frente no Que se presente, que se presente el mismo ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo se llaman? Yo, Cristian ¿Me dicen el patrón? Pues encantado, patrón Un placer ¿Cristian y? Belkan ¿Delkan? Belkan, con V Ay, ¿qué tal Belkan y Cristian? ¿Le va todo bonito o qué? Sí, bien Me ha ido empezando un poquillo con las cosas A ver... A lo que hemos venido ¿Queríais hablar sobre unas cosas importantes o algo así, muchachos? Sí, yo quería hablar contigo de... Por un poquito explicarte la situación Para que me dijeras cómo lo ves Y a ver si podrías darnos, digamos, algún consejo O valorar un poco la situación Con nosotros Quería... Queremos mantenerte informado, digamos Adelante Yo lo único que recuerdo de vosotros De la última reunión que tuvimos, muchachos Es que ibais a reuniros Con los otros azules A dialogar O a llegar a algún tipo de acuerdo, ¿verdad? Eso es Muy bien, comentadme un poco ¿Cómo ha tramitado la cosa? ¿Cómo ha avanzado? Mira, te cuento Un día que nos encontramos Bueno, después de esa reunión Nos encontramos a un chico De los otros azules Un chico muy majo, por cierto Al principio no me cayó bien Pero después de esa conversación Sí que pude ver que era un chico bastante educado y muy amable ¿Cómo se llamaba ese chico? El Daga El Daga, muy bien Vale, ese chico Bueno, nos dijo Que nos lo encontramos en el Badulaque Central Y nos dijo que él querría Quería, bueno Juntarse con nosotros En una reunión En un punto Así que si queríamos Podríamos decidir nosotros dónde O sea, con toda la confianza Para Para mirar De, bueno Establecer algún tipo de De Vínculo Hacer alguna cosa Para que Se nos diferencie Es decir Igual no cambiar el color Porque ninguno de los dos Está dispuesto a hacerlo Pero yo qué sé Algún accesorio Que se lo pueda llevar uno O alguna combinación de colores Por ejemplo Yo de blanco y azul Y tú de negro y azul Sí Yo lo puedo decir de negro y azul Vale Nosotros nos pareció bien Oye, permíteme Belkan Que te corte un ratito Es que Mientras me estabas hablando Sobre el tema este De tus colores Y los colores de tus muchachos Y todo esto Se me ha ocurrido a mí La gran duda De por qué tanta Lealtad Tanto respeto Hacia esos colores Que tú llevas Hijo ¿Qué significa Ir vestido de un color? Muchacho Perdóname que te haga la pregunta Es que no conozco Cómo funcionan las cosas En los barrios Con el tema colores Esas cosas No, no te preocupes ¿Lo habéis elegido Jugando a los dados En un parchís o algo? ¿Cómo va la cosa, hijo? No, mira Yo te cuento Vale Este color Mira Primero te voy a contar El por qué Y después te voy a contar El origen ¿Vale? Nosotros no nos estamos Digamos Peleando Por el color Nosotros nos peleamos Porque Si tú vas del mismo color que yo Y tú tienes algún problema Con alguien Quien puede salir perjudicado Soy yo Y viceversa Eso lo sabemos, hermano Pero limítate a decir El por qué De defender tu color El problema De que dos tipos Lleguen al mismo color Lo sabemos Pero limítate a decir El por qué Es tan importante El azul para usted O el morado O lo que sea, hermano Eso es Eso es Esto es Esto es sencillo ¿Vale? Nosotros Al igual que ellos Proven Bueno, venimos Del mismo sitio Venimos de Nueva York Y de las que es de Nueva York Donde se originó Digamos El movimiento Crip Que es de donde Bueno Así nos hacemos llamar nosotros Nosotros somos Las 68 Rolling Crips Y ellos son Las Cripsas Secas De aquí del sur Y es un color ¿Qué significa el 68? El 68 Es porque vivimos En la ruta 68 Vale, vale Gracias Y esto Nosotros Venimos de Rumanía Pero el origen Está en Ahí en Nueva York Pero ellos Vienen directamente De Nueva York Eso ya Creo que Te lo conté Sí Pero esto Es como Tú Verdad que A una persona Que lleva siendo Del FC Barcelona Por ejemplo Toda su vida Tú le preguntas ¿Por qué? Y él te dice Porque es el color Es el escudo Que yo llevo En el corazón Y es el escudo Que llevo dentro de mí Pues igual Que nosotros Este es nuestro color Desde que hemos sido pequeños Y será nuestro color Hasta que yo me muera Y por eso lo defiendo Por eso me importa el azul Muy bien Y volvemos a lo de antes Entonces A lo que me estabas contando Te cuento Nosotros nos pareció muy bien La idea de juntarnos A una tienda de ropa Y proponer Cambios Y proponer Otros tipos de soluciones Y dijimos Perfecto Pues mañana Nos llamamos Y mañana Tenemos la reunión A lo que ellos Aceptan Bueno A lo que él Porque iba solo Aceptó Llega el día siguiente Llamo a uno de los suyos Porque él no estaba Y me dice Que sin problema Que nos podemos juntar Total Les llamamos a nuestro barrio Vienen Vinieron cuatro Concretamente Nosotros éramos cuatro también Vienen Y cuando nosotros Les proponemos Lo que ellos mismos Nos propusieron Uno de ellos Que es el Daga Y creo que tiene Tiene voz En su familia Su respuesta es Es que me da pereza Es que Los ciudadanos No sé qué Los ciudadanos No se van a fijar en eso Es que no quiero hacer esto contigo Porque no sé qué Me da pereza O sea Ningún tipo de afán De colaborar Nosotros A todo esto Les dijimos Perfecto Pues si no tienes afán De colaborar Si no tienes Intención De poner Una solución a esto Márchate Nos dijimos Que se marcharan Y ahí quedó todo La cosa es la siguiente Nosotros Queremos Queremos poner fin A este conflicto Ya sea por las horas O sea por las malas Y queremos Queremos Bueno Que todo esto Acabe La cosa es la siguiente Sí No sé si Hacerlo yo primero O esperar a que me muerdan Que te iba a preguntar yo Muchacho Otra cosa Crips Me dijiste Originarios de Nueva York Y de ahí se han ido expandiendo Hacia el mundo entero Haciendo minigrupitos En cada ciudad En cada país ¿Verdad muchacho? En cada país no Nosotros Venimos de De Bucarest De Bueno Eh Verdad que los Latin Kings Por ejemplo También tienen Cosas en diferentes países Pues igual Se van moviendo Eh Fueron unos Eh Unos familiares Meos Los Latin Kings Me maman la verga Los Latin Kings Le maman la verga Al patrón Para que usted lo sepa Era por poner un ejemplo Pues Es directamente lo mismo Unos familiares De nuestros De mi primo Y míos Eh Acabaron en En Bucarest Y bueno Mis padres Son Son los dos rumanos Pero fueron Fueron otro Otro tipo de Familiares más lejanos De eso ya hace unos años Muy bien Entonces Lo que yo le estaba diciendo Se han ido expandiendo Por el mundo Y hay como sucursales Hay como franquicias En cada país del mundo ¿No? Entonces Perfecto Pero digo yo que habrá alguien Al mando de todo esto ¿No hijo? Habrá un hombre que de verdad Mande sobre todos los demás ¿Verdad? Eso es Y ese hombre será Intuyo yo Que el jefe principal El que nació Con toda esta idea Allí en Nueva York ¿Verdad hijo? Bueno el que nació no Porque creo que El que nació ya Y bueno ya está con San Pedro Muy bien Pero claro Intuyo que se le habrá dado El testigo a otro Y así habrá algún jefe gordo Que de verdad Mande por encima De todos los azulitos Que estén por ahí Repartidos por las ciudades Que si él habla Los demás acatan Exactamente Claro Pues digo yo que si Hay algunos Crips Que se quieran Apoderar de este territorio De esta ciudad Y quieran hacer pues Raíces aquí en esta ciudad Él también tiene que tener Algún tipo de De voz y voto ¿No? En caso de que no lleguéis A ningún tipo de acuerdo Yo como le digo Abuelo Yo no tengo el placer De conocer a ese señor Patrón Usted lo conoce Yo no lo conozco He habido hablar Del gonorrea este Pero mire yo Si quiere le puedo dar Mi opinión Y mi posible solución A la problemática Que se nos presenta Claro que si lo escucho Tienen dos Yo creo que hay Como dos soluciones Entre ustedes Y es una Y se juntan Porque son del mismo grupo Y se empiezan a mamar Las vergas los unos a los otros Cosa que dudo Que quieran hacer O dos Uno de los dos Va a tener que llevar El color El nombre Pues ya Uno si vive El otro no Entonces yo lo que haría Si la vida suya Me dependiera a mí Yo lo que haría Es ponerlos A cinco o seis tipos De cada uno de ustedes A pelearse El que gane Se queda el color Y el otro Tiene que cambiar el color Que no se lo quiere cambiar Pues se le va Con un AK-47 Al pelón Que no se lo quiera cambiar Y se la bate Y se lo mata ¿Qué le parece? No lo veo bien No es una tontería De color mío Ni color suyo Nada hermano Pelea de barrio Son ustedes barrios Pues pelea de barrio A puño Otra cuchillo Otra machete Y el barrio Que más Que más bandanas Saque El barrio Que se queda El color azul Y el otro Por dominancia pura Se tiene que cambiar el color Hasta el día Que llega Y sea más La cosa Y por lo que a mí me consta Eso ya se ha hecho Y estos muchachos Aquí presentes Han perdido Todos esos conflictos Hemos hecho No ¿Cómo que no? ¿Perdieron? Sí, pero no se llegó A ningún tipo de acuerdo No se hizo ningún trato ¿Ustedes qué se pelearon Con ellos a Fierras O cómo? Primero con No, no, no Primero a Puños Ese día yo no estaba Bueno Su grupo perdió ¿Cierto? Eso es ¿Y el segundo día? El segundo día Abates ¿Y quién ganó? Los otros ¿Mandas a cero? El que llega a tres gana No Sí Sí, manda él Tete No, pero me refiero Que no se ve Eso no se va a hacer así Es decir Nosotros tenemos que hablar Primero con los otros Y eso sí Los otros están de acuerdo El que no se va a hacer así Disculpadme hermano Pero tú has escuchado Lo que ha dicho Te ha dicho Al que no le haga caso Le mete un AK-47 ¿Y tú así no le vas a hacer caso? A ver No me jodas Estoy diciendo Que primero hay que hablar Yo creo que habrá que hacerle caso A este muchacho también Él también tiene Ociboto en todo esto ¿No crees? Yo le hago caso Y le hago lo que él quiera Listo Ahora va usted Habla con su grupo Lo reúne Y cuando el otro grupo Esté disponible Le van a caer Con machetes El grupo que gane Otro punto Si los tipos ganan Ustedes pierden un 3 a 0 Se quitan el color ¿Entendió? ¿Entendió? Entendido Listo Con gusto hermano Conflicto solucionado Solucionadísimo Y así nos dejamos de niñateces De ir a una tienda de ropa ¿Qué somos muchachos? Diseñadores de ropa O somos bandidos De ir por ahí Venga Tú te pones este color Te haces esta esencia Yo me coloco los zapatitos distintos Y ya está Y cada uno por su cuenta Somos criminales Somos bandidos Somos atracadores ¿Qué somos? O somos diseñadores de ropa Muchachos Somos delincuentes Muy bien ¿Qué les interesa a los delincuentes? Ganar dinero Poder Respeto Y esas cosas ¿No? Efectivamente Pues yo creo que hay veces Que a veces Renta agachar un poquito la cabeza Respecto a ciertos colores Y más aún Si pierde tres conflictos seguidos No es vuestro caso De momento lleváis perdidos Solo dos Abuelo Le digo ¿Por qué no quería hacer eso? Coménteme Se llegó Se llegó A un A un pacto Entre Entre los dos grupos Hace unas semanas Se llegó A un pacto Que Bueno Que determinaba Que ninguno De los dos Podría Podría intervenir Hasta que Los dos Tuviéramos Respeto Del barrio Y tuviéramos Bueno Estuviéramos más avanzados Por eso nosotros Acudimos a usted Para preguntarle Que sería Lo de uno Que hiciéramos Si usted me está diciendo Que Que vaya yo Y me peleé Con ellos a machetazos Por eso Y romper el pacto Nosotros Disculpe Que le interrumpa Pero el pacto El pacto ese que hicieron Eh Nos dejaron Hacerlo Los Servió para que ustedes Dejan de tener Problemáticas Y andar llamando Al abuelo Para estupideces No es cierto Más que nada Porque mire Yo le digo Hace dos días Que me volví por acá Y lo primero que escuché Es que unos azules Andan teniendo problemas Con otros azules Por el barraco color Que le tuvieron Que saquear los armarios Cierto Es una Es una Es una barraca tontería Lo que está hablando hermano Ya está Ya está más calado O sea Si 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 no está de acuerdo Se mete un dedo en el culo Y le da vueltas Y se come la mierda ¿Me entiende? O sea No hay mucho más que hablar O sea Es su Ármese bien Hermano Háganse Lo que Háganse Pajas entre ustedes Para ir en valentonaos Y ya Si tan Berracos son Allá en su barrio Si tan berracos son Lo que ustedes quieran Vete Y véganse Y le ganan A los tipos Lo que le tienen que ganar Y ya Así es como se demuestran Las cosas en el barrio Hermano No a palabras Ni me voy a una tienda Y usted se pone el cordón azul Y yo me lo pongo blanco Es una Es una pendejada Hermano Yo le digo A mí me viene un tipo Hablando así Y tan pronto Me dice la tienda ropa Le pego tres plomas Y lo dejo en el suelo Es una pendejada Hermano Muy bien Que hemos sacado un claro De todo esto entonces Muchachos Que ahora hay que pelearse Contra ellos A ver quien llega Antes a tres Y el que llega Antes a tres Se queda el color Y que nos dejemos De estupideces De niños chicos Y nos centremos En lo que de verdad importa Ganar dinero Forrarnos el puto culo ¿De acuerdo? De acuerdo ¿Le puedo hacer una propuesta? A ver Sorpréndeme Usted conoce La situación Con Con Mirror School ¿Verdad? Conoce que han Intervenido también Entre nosotros Sí Bien El problema es que ellos Bueno Nos aconsejaron Nos aconsejaron Otras cosas Que también Tenían que ver Con Con esto Con pegarnos Y con Pero no No un tema de números Sino un tema Más de De respeto Nos aconsejaron Que Un día Cuando estemos Listos De cuando estemos dispuestos Cojamos A A A A los de A los de su grupo Y les arranquemos La bandana del cuello El problema Claro Cuando tú Cuando yo te quito la bandana No la puedes volver A recuperar Es necesario Meternos De machetazos O podemos Hacer eso Yo creo que Un Es que aquí Interviene la otra mafia Que ha tomado una acción Administrativa Referente a esto Y no sé cuál Y no sé cuál es esa acción Por lo tanto No sé qué opinar Sobre todo esto Entiendo Entiendo Es muy buena pregunta La que me estás haciendo Hijo Es muy buena pregunta Yo diría Top tres preguntas Te estoy preguntando No sé si Es para que vosotros Me deis vuestra opinión Que vosotros sois los que manejáis Y vosotros sois los que Yo solo estoy sacando Estoy sacando temas Estoy sacando Otras Opciones Para que Ustedes que son Los que tienen La voz de la experiencia Me aconsejen Yo Yo le digo Yo le vuelvo a decir En esta sala soy A usted A usted Que se le dijo Hace cinco minutos Que hiciera Bueno Lo que usted me dijo Que nos Ya está Ya está Acato eso Acate eso Y ya está Ahí Nosotros hablaremos Con otro grupo también Y ya Si alguien tiene algo Que reprochar Y que comentar Ya tendrá ellos Esa gente Ya hablaremos Con quien tenga Que Que tengamos que hablar Vale Preparad los machetazos Afilarlos Preparad cinco muchachos De los vuestros Que estén dispuestos A agarrarse a machetazos Y que los otros Preparen otros cinco Os agarráis a machetazos Y perdéis a cabo Si ganáis Pues bueno Tenéis una oportunidad más Listo ¿Algún problema más hermano? Ninguno Listo Cuídese Que vea muy bien Muchas gracias por todo Un gusto ¿Sabes lo que pasa Con todo esto patrón? Si si Yo se que pasa Dígame Que paso Que paso El otro día Fueron Por eso Tu que tienes más Experiencia en la ciudad Y llevas más tiempo aquí Conoces a más gente En toda la ciudad Hijo Te quiero preguntar también Por si tu conoces A esos muchachos A los otros Si claro A los otros ¿A quiénes? A los Que eran naranjas Y ahora son azules No me refiero a eso Hijo Es que lo que pasó aquí El contexto que tú no supiste Sobre todo esto Se involucraron Y intervinieron unos tipos Unos tipos ¿Los de Mirror? No Los de Mirror no Unos tipos con helicópteros Y con AKS 47 Que fueron al barrio De los de Mirror Y le dijeron A los de Mirror Que intermediasen Entre estos dos grupitos Obligados Por así decirlo En plan Que o lo hacen O lo hacen Y que les quitasen las armas Que le pusiesen las armas En un maletero Y que nada Que nada de armas Obligados a no llevar armamento Y los de Mirror Pues a orden De estos otros capos Que vinieron con helicópteros Y con AKS 47 Pues tuvieron que hacerlo Y le requisaron Todas las armas A los muchachos Entiendo No, sí No hay problema Probablemente conozca A la gente esa ¿Quién coño es esa gente Hijo? No tengo ni idea La verdad Si es la misma Que yo creo Es una gente Que va siempre Pues con la descripción Que le dieron No vi nunca Una cara suya Carros vienen Cada día con uno nuevo Le digo que Van tan A la fresca Que venían al barrio Y todo Así que imagínate A los tipos Le importa verga Pero van siempre Le importa verga Porque van siempre Como diferentes ¿A qué te refieres? Pues vestimenta Diferente Y carros Diferentes 100% Vestimentas Y es cierto Que repiten Desde en cuando Pero bueno Esa gente Es buena gente Yo le digo Yo con esa gente Me he echado bien ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Qué operan? ¿Qué es lo que hacen? De todo Hermano Igual que yo ¿Sabe? A mover todo Yo Cuando yo andaba Comprando armas Yo se lo he comprado A esa gente ¿Tienes el número De uno de ellos? No Tengo Darkchat Pero que llevo Llego a hablar Las tres semanas Que estuve fuera Y creo que estoy solo ¿No queda nadie En ese Darkchat entonces? ¿O qué? No, estamos A ver Espero Creo No, es que no sé Ni si estoy Tengo una Que es Va Golosina Curiosa Que no sé Si son ellos Pero creo que no Porque solo hay dos puntos Uno mío y uno suyo Los tipos tienen mi celular Por eso yo no Los tipos me llaman a mí Y ya Porque usted sabe Que a mí me vale ver Que entregar el celular A quien sea Entonces ellos Venían al barrio Venían Me llamaban Me llamaban al Lito Llamaban al Miguel Usted sabe Y eran gente Con la que se puede dialogar Que se puede llegar A ciertos acuerdos Sí, sí, sí 100% Muy bien Yo le digo Yo con esa gente Estuve El tiempo ese todo Que estuvimos moviendo Todo el mundo Estuve codo con codo Con esa gente Le digo Yo puedo hablar con esa gente Como está hablando Ahorita con usted ¿Me entiende? Eso A cara de esta pada Y todo hijo No, no, no Eso nunca Tampoco nunca se lo pedí A mí me vale ver Que la verdad O sea, yo voy a lo mío Y ya Eso está bien Como no interferían En mi negocio ¿Sí me entiende? Al revés Como que me Era como una complementación Al negocio mío Me daban un buen precio De armas y ya ¿Sabes? Eso está bien Y teniendo en cuenta De que esa gente Ha intervenido Y en teoría estaban Dialogando con estos dos grupos Muchachos Y teniendo una idea Para ellos Para que avancen Para no sé qué No sé cuántos ¿No crees que hemos metido la pata En intervenir nosotros De por medio? No No, no, no Yo creo que esa gente Cuando yo le diga Lo que he hecho Creo que nos va a dar Hasta las clases Muy bien Hermano Eso está bien saberlo Entonces No pueden andar Dos tipos con problemas De que me voy a ir A la tienda de ropa A ponerme un zapato Sí, sí Eso es una gilipolle De niños Chicos Muchachos Claro O sea Es que eso es Al menos Como yo lo estaba haciendo Antes Eso es impensable Hermano O sea Hay que espabilar Y el que no espabile Pues se queda en la orilla Correcto Sabes lo que pasa también Que es lo que yo Me he ido chocando Una y otra Y otra Y otra vez Con esos muchachos Directo o indirectamente De que yo digo X Y de repente me viene Otro grupito Y me dice No, es que me han obligado Y me han dicho que llega Entonces estoy un poco ahí En el desfile De que Intento mover ficha Y luego mueven ficha Ellos por otro lado Con las mismas personas Con las que yo muevo ficha Y queda todo ahí Desvanecido en el aire Por eso me gustaría Hablar con ellos Ahí yo puedo ver Es que no tengo Como contactar Con el gonorrea Malparido Me fue llamando Los días estos Yo tengo llamadas Pérdidas De sin De sin identidad De llamador ¿Sabes? O sea Con anónimo Si lo que estamos intentando Es mantener un control Y un orden Sobre los barrios Sobre la peña De esta ciudad Los que dan por culo Día y noche Estaría bien Que estuviésemos comunicados De alguna forma u otra Yo creo que Eso va a pasar En poco tiempo Bavi Perdóname que le interrumpa Usted es un competencia El día A mí la competencia De momento No me está haciendo nadie Hijo Si ellos me ven Como competencia Pues ahí tendremos Un problema Y eso habrá que hablarlo También Y ver cómo lo solventamos Bueno me permite Decir A nuestra palabra El día de ayer Me reuní con el líder De los americanos Y me comentó Que los tipos de estos Estaban haciendo preguntas Sobre nosotros Querían saber Quienes éramos Y entre otras cosas Y yo les dije Que pues Ellos tenían Que ellos tenían Mi número Y que se lo dieran Si estos tipos Quieren conversar Y quieren Que lo haga con nosotros Que no teníamos Ningún problema Porque lo mismo Le dijo emperador A los bluts Porque los bluts También le preguntaron Si en algún momento Preguntaran por nosotros Entonces tienen tu número En caso de que quieran Contactar en algún momento Pueden hacerlo mediante sí ¿Verdad muchacho? Yo le dije A el líder de los americanos Que les diera mi número Que si ellos querían Hablar conmigo Pues no tenía Ningún problema Muy bien Muy bien Y si en algún momento Se ponen farrucos Y empiezan a rechistar Que sin negocios Que sin tal Que sin competencia Pues bueno Ahí yo creo Que tendremos problemas Yo sinceramente No creo Yo creo que A los tipos también Te va a interesar Hablar con ustedes Creo ¿Por qué lo cree patrón? Pues porque Yo cuando estuve Usted se acuerda Que yo quería Derrocar a unos tipos De las armas Sí No eran estos Eran otros Con orejas mal paridos ¿Y lo querías hacer Porque estos te lo pidieron? ¿O lo querías hacer Porque bueno Por el conflicto ese Que tú me contaste ¿Verdad? Claro Estos no mandaban A mí nada Entiende hermano Estos daban Codo conmigo Y ya Ellos me proporcionaban Armas Y yo le proporcionaba Droga Listo Punto Era nuestro Trato comercial Ponele ¿Qué pasa? Que tuvimos Como Usted sabe Yo andaba Vendiendole a todo el mundo Ellos a lo mejor No a todo el mundo Pero ya Cuando yo quise Matar a los otros Yo le dije Hermano Cuando yo los mate Usted se quedan con todo Y me dijeron Que bueno Que ya haría Y ahí fue cuando usted vino Y tal Y yo le dije Pues se queda usted Con el negocio De los que yo mate Entonces Y ellos a mí Me habían dicho Que pues sí Tenía información de ellos Yo no se la quise tomar Porque no quería Como ir avanzado ¿Sabes? Entiende Que la información Que yo tomase Pues se mide y ya Y pues tampoco Nunca mostraron Mucho Ímpito En derrocar A su competencia ¿Sabes? Como que decían Que lo que tenían Que 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 les Que les sobraba ¿Sabes? Porque ya tenían Como mucho laburo Y demás Eso está bien Entonces Eso está bien Yo creo que si hablan Ahora a lo mejor me confundo Y los ponen a Pero no deberían No deberían Muy bien Entonces Si se puede dialogar con ellos Si de alguna forma u otra Tú puedes tomar contacto con ellos Y organizar alguna especie De reunión patrón Sería ideal Para que usted Usted también presente Si contacta con mi chico Pues bueno Ya veremos Como lo gestionamos Lo digo más que nada Porque yo confío en usted Y esos muchachos Intuyo que también Confiarán en usted Y para que no nos hagamos Las jugarretas Tipas sucias De personas que se quieren Medir el cipote ¿Me explico? No, no, no Eso no hay problema Yo los llamo a mi casa Y allá en mi casa Nadie se subleva Eso está claro Nos reunimos aquí arriba Aquí nadie puede rechistar Y nadie puede hacer nada Ningún tipo de jugarreta Bueno, si usted se fía más acá Pero yo la verdad Yo si fuese usted Y ando con miedo Yo lo haría en una casa Y ya O sea, con miedo No es miedo Es precaución Seguridades, muchacho Hay que tomar ciertas Seguridades a veces ¿Me explico? Exactamente Eso es Oye, te he visto bien Te he visto duro Te he visto imponente Patrón ¿No te estará resaliendo Ahí la espinilla De volver a quedarte Con el negocio o qué? Eh, no Pero es que está Me está ensangrando los oídos Ya, ya Ya, ya Lo sé, lo sé ¿Sabes otra cosa? ¿Qué ha pasado, hijo? Falta mano dura, hermano Abuelo Tiene que Tiene que jugar un bate Y empezar a romper dedos Lo sé, lo sé Ya, ya Iré yo ahí Un poquito más mano dura Es que de momento Los estoy conociendo, muchacho Estoy intentando a ver De qué palo van Y esas cosas ¿Me explico? Ya ¿Qué le iba a decir yo? Usted no ha vendido nada De lo que usted vendía Antes de la metanfetamina, patrón ¿Cómo no he vendido nada? Que si usted Desde que ha vuelto Estos días Ha estado usted Distribuyendo meta Por la ciudad Pregunto No, no, no No, no Si estuve el otro día Y Estuve otro viaje Ahora cortito acá En el fin de semana Y ya volví Ah, pues hay otros Que lo están haciendo, muchachos Le están quitando el negocio ¿Metanfetamina? Sí, sí, sí Mucha metanfetamina ¿Quién? No lo sé A mí me vinieron ayer Y me lo dijeron Oye, hay unos pibes Que venden meta Por la ciudad Tal, 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 tal Yo estuve haciendo preguntas Y claro, yo en mi cabeza Tenía dos opciones Por lo primero Usted Ha vuelto a la ciudad Pues digo Pues usted será el Que habrá vuelto al negocio Y por lo segundo Según los muchachos Que me estaban diciendo También lo del tema De la meta Los otros Que mueven armas también En teoría También creo que Andaban con esas cosas A ver, yo a esa gente Le dejé cuantía Cuando yo me aparté ¿Sabes? Le dije Tome Tome merca mía Y si alguien se la reclama Usted es libre de darla Así que me imagino Que será esa gente Y si no es esa gente Pues es gente que se va a morir Entonces si usted vuelve Al rodeo Usted se va a encargar De todo eso ¿Verdad, hijo? Eh, si es que vuelvo No sé Sí, hombre, sí Usted va a volver, hombre ¿Cómo que si es que vuelvo? Pero hermano Que voy a estar yo Solo con un negocio ¿Qué? Usted solo Puede contar con nuestra ayuda Nos podemos llegar a liar De alguna forma u otra Patrón Y olvidamos esas cosas De ir por ahí Convoys militares armados Nos reunimos tranquilamente Hablamos las cosas Solventamos conflictos Pim, pam Y mano a mano después Si usted y yo Nos lo queremos pasar bien Y queremos hacer cualquier cosa Nos vamos por ahí Nos equipamos Nos entrallamos Y nos metemos en un puto banco Y lo desguazamos entero De arriba a abajo Y mientras tanto Pues a seguir dominando la ciudad El respeto y la educación Eh... A veces hace falta Más que muchas personas Y un equipo operativo Y muchas armas Muchos chicos armados Y tal Hace falta saber Hablar bien patrón Y saber resolver conflictos Y a usted eso Se le da muy bien Se le da muy bien Sí, bueno No sé lo que puede A ver No lo veo mal No lo veo mal Porque Igual que No lo veo mal Usted se queda ahí Con su rancho Tranquilo Con sus cositas Si surge cualquier problema Cualquier cosita Intervenimos Intervenimos juntos Y si es que Para mantener un control En la ciudad Dijo Para que los negocios No se vayan a la mierda Usted con los clientes Trata a cara descubierta Es decir Todo el mundo sabe Quien es el abuelo Sí, sí, sí Yo no tengo ningún problema Por esas cosas Aprendí del mejor Patrón Aprendí del mejor O sea que A ustedes No les importa Verraca o basura Que vale, vale Porque eso está bien Así que vale A ver Yo se puede ver La verdad No sé No me parece mal Porque claro Es que viendo lo que hay Es que uno Uno llora ¿Sabes? Y después Si les queremos Encomendar O encargar a los muchachos Cualquier trabajito Pues mano a mano Entre sus ideas Y las mías Yo creo que se nos pueden ocurrir Cosas interesantes Sí, eso seguro Eso seguro Y usted se queda Con sus barriles Ahí tranquilito En el rancho Y les va dando A los muchachos Para que vayan trabajando Ingresando dinero Si a alguien se le pone farruco Nos ayudamos mutuamente Si a alguien se me pone farruco Pues lo mismo Nos ayudamos mutuamente Y ya verá usted Que con el tiempo Irá consiguiendo usted Personas que vean Que son de fiar E incluso los puede usted fichar Para que trabajen con usted Mano a mano Uf Que a mí Una persona Que me Me cuesta ganar confianza Con la gente Usted se hace De rogar Patrón Pero usted es un blandito No, no No me refiero a blandito Por la panza Eh, patrón La panza A mí es blandita La verdad No es dura Aún estoy Tiempo de salparla Pero la verdad Es que me gusta tenerla Me veo bien Y así nos ayudamos Un poco entre todos A tener menos dolores de cabeza Y un control general Sobre la ciudad Dijo Y a problemas Soluciones rápidas A ver, está bueno No me parece mal La verdad El pensamiento mío Hace media hora Era de no tener nada Y ahora Pues bueno, no sé Podemos hablarlo No me parece mal La solución Sinceramente La verdad es que Como que me entró El gusanillo Cuando tuvimos la reunión Otra vez acá Con los tipos estos Ya lo sé, patrón Ya lo sé Por eso quería Que estuvieras presente Y por eso Estaba dejándote ahí Conversar Y echarles la bronca A los muchachos Y esas cosas ¿Qué pasa, Luisito? Muchacho Hijo mío ¿Cómo estás? Hola, abuelo ¿Cómo estamos? Todo bien, hijo Aquí conversando Con el patrón Que se quiere ir del negocio Lo estoy intentando Convencer para que se quede, hijo ¿Cómo te quieres ir del negocio? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué dice, Luisito? Disculpe ¿Cómo que te quieres ir del negocio? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Nada Que tuvo un problema Gordísimo con usted el otro día Y dije, no, paso Y ahora ya que estáis aquí Sienta, toma asiento, muchacho Lo habláis y lo resolvéis como hombres A hostias o a plomazos Como queráis Sí, sí, sí Dígame ¿Cuál es el problema? Usted irá Yo no tengo ningún problema con usted No, pues no es lo que a mí El cubano me dijo Bueno, ¿qué le has dicho tú A este señor? ¿Cómo? ¿Qué le has dicho tú a este señor? Ve dale la verdad, muchacho Porque andas por ahí Rulando fotos nudes De los pies del patrón ¿Por qué andas por ahí haciendo eso? Imbécil A ver Abuelo Necesitaba Ganar un poco de dinero Es que no me da la paga Es muy importante Yo no puedo llegar a fin de mes Abuelo Hermano, pero que las fotos mías Llegan a fin de mes Usted no Eso vale trillones Lo están estafando Bueno, pero es que yo Soy humilde Hay un montón de mujeres maduras De más de 50 años Que se tocan con los pies del patrón Por tu culpa, Luisito Bueno, hay que sacar un negocio Tienes buenas patas ¿Qué culpa tengo yo? Pues hermano Usted me lo dice Yo me pinto las uñas O le hacemos algo ahí bueno Para que las tipas se lo cose más Y usted se gane El quíntuple de plata No la barracadura Ya, eso es verdad Eso es cierto Podríamos haber llegado a un negocio antes Eso es verdad Podríamos hacer incluso vídeos Del patrón descalzo Caminando por Yo qué sé Por la orilla de la playa O algo así Yo creo que sería demasiado sensual Yo creo que eso llegaría Por el monte pinchándome los pies Uy, uy, uy Al final me va a tocar Comprar el vídeo a mí también Tú lo vas a ver gratis Hijo Si tú vas a estar en el negocio Lo vas a ver gratis Para que lo vas a comer Para apoyar el negocio Para apoyar el negocio Eso está bien Nada, que realmente estábamos hablando Hijo de que el patrón ha vuelto de vacaciones Y se ha visto que está con el barrio vacío Que esos muchachos han ido marchando Y han ido dejando el negocio Y yo le estaba intentando Pues entrar en razón Para que se quede Para que se quede Y sigamos haciendo cosas O pedemos él por su cuenta Nosotros por la nuestra Pero ayudándonos entre todos Si algún día necesita ayuda para algo Le ayudamos Y nosotros necesitamos Tu ayuda para algo Nos ayuda Y trabajamos dentro de lo que cabe Como quien dice Pues mano a mano Resolviendo las complejidades De esta ciudad Hijo De los barrios bajos Y esas cosas Sí, pero un poco con todo lo que sucede ¿No? Claro, claro No está mal No está mal La verdad La propuesta No me En parte Me agrada La verdad Pero Lo voy a hablar con el araña Sí Y Aunque el hijo de puta El araña Lo voy a hablar con el araña Y ya luego le digo Pero ¿Qué es eso de ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha muerto? No, no, no Yo si muero la araña Si es que me pego yo El tiro en la miel En la cabeza La verdad ¿Y qué pasa? ¿Por qué dice? Buah No, que el Conorrea Es un vago Pero de verdad Pertenece a los santos vagos Pero hace fiel al nombre ¿Entiende? ¿A que es vago de verdad? Hijo Claro Y va siempre de amarillo No va a ser vago Muchacho Jejeje Es un vago De los santos vagos Eso está bien Bueno, déle usted un par de vueltas Yo la propuesta se la he hecho Si al final usted no quiere Yo tampoco le puedo obligar El patrón déle usted un par de vueltas Controle Piénselo con la almohada Y algo seguro que podemos gestionar Para poder tomar control Y mantener el orden en la ciudad Muchacho Y que no se descontrolen Los que no tengan que descontrolarse Listo Me parece bien Y así agilizaríamos mucho Y mantendríamos un control bonito Hijo Mantendríamos un control Si no, agilizar Agilizamos Porque la gente Ayer el otro día La verdad que me llamó gente Y la gente se alegraba Y querían retomar el negocio Yo sé que la gente quiere retomar el negocio Pero bueno Es hablarlo Verlo Y analizarlo Me parece bien Eso es Ya le voy diciendo Dale un par de vueltas Consultalo con la almohada Consultalo con Con tu mujer Si tienes que consultarlo con ella Intuyo que tendrás que pedirle permiso ¿No? Eh... No, yo la verdad ando soltero Hermano Yo ando buscando Ando buscando a la patrona Ah, pues hay que buscarla Hay que buscarla Y cuando tengas algo claro O algo en mente Me llamas a mí Llamas a Luisito Llamas a Bo Y nos cuentas lo que sea ¿Vale? Eso es Y su hermano Ya luego hablamos y le pego el col Venga muchacho Muy bien Cuídate Cuídate patrón Cuídese igualmente Cuídese patrón Joder Ojalá se quede El pinche gordito Bonorrea Esperemos que sí ¿Cómo estás Luisito hijo? ¿Cómo te va todo muchacho? Pues aquí estamos Me he vuelto a enganchar las maquinitas Ayer gané La madre que te parió ¿Cómo que te has vuelto a enganchar Las putas maquinitas? ¡Imperfil! Es otra diferente abuelo A la de cubitos No a la de los topos ¿Cómo que de los topos? Esa es mi culpa Esa es por su culpa El puto cubano Ayer estoy jugando a los topos Como yo me vuelvo a enterar De que tú tocas algún tipo de maquinita Por culpa del cubano Os mato a los dos Que os quede claro Me da igual que estés en el ranking Hijo Te vas a enganchar de nuevo Y vas a desaparecer Y me vas a dejar solo Pero si te doy igual abuelo No igual no me da No sabes lo mal que le he pasado Estos días sin ti La de trabajo que hemos tenido Y negocios que hacer Y necesitaba tu punto de vista Necesitaba tus opiniones Que son muy sabias hijo No mentira abuelo A mí no me quiere ya Obito Dale un abrazo A Luisito por mí Muchacho Por favor A ver Mira esto es lo que te importa Esto es lo que te importa Esto es lo que te importa Es que ahora envío a la gente A que haga cosas por mí Hijo Ahora Obito Si quiero que te dé un abrazo Pues te lo da Venga vamos a mancharnos para casa Que igual tenemos algo interesante que hacer Por cierto Ayer me llamaron Me llamó el líder de los blues también ¿Qué te dijo hijo? Pero no estuve Me fui a dormir justo Joder Pero tengo una llamada res el profesor ¿Video? ¿Qué te dijo hijo? ¿Qué te dijo hijo? Y ahora